a ver cómo me fue con los cositos oye oye no está tan mal 147 de 150 visión 6 2 si esto no es el final no sé qué va a ser la verdad venga ay que no es este botón de perder la hora de la renovación y y y y y y y y y ¿Su mamá? ¿Esto sería el príncipe? ¿Vos la culia? ¿Transformación? Ah, mira tú Pues mira, te veía mejor antes como una pelota Ah, sí pareció un teletubi Ahora Clorona dedica una canción a lo Shakira ¿Esto es mi mamá? ¿Pamá? ¿Pipo? ¿Yupo? ¿Yupo, pipo, papi? ¿Yupo, papi? Oigan, no es por nada pero... Ah, mira bien, se puso de modo pelota ¿Te veis mejor así? ¿Yupo? ¿Yupo, papi? Y ustedes se van a la shit, ¿no? Por si no lo logramos, se van a la shit ¡Jajaja! ¡Wahoo! ¡Depredu! ¡Depredu! ¡Oh! ¡Ojito la música! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! para de invisible, ok Están muchas puertas Vale ¡Hostia! Con que esas tenemos, amigo Menos mal que agarre el save De una ¡Ah! ¡Valió la pena! Siempre vale la pena si salvaba a un bicho ¡Ah! ¡Me la jugué mucho! Eso no vale la pena Ya pa' qué, güey Ya pa' qué A ver Con calma Le voy a setear de nuevo A lo tryhard Ya que sea la verga Vale Ocho que pongo Vale ¡Ay, qué rápido! Vale Esto pa' acá Vale 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 Y se abre ya Buena, ese es mi hombre, sí señor Let's go Vale, sube un pilar ¿Qué hay ahí? No entiendo la forma Veo la luna nomás Uy Vale Primera puerta lista Tomamos uno Checo punto Y vamos Ah, no llevo Ahora sí, coño Bajo, bajú, bajú Qué grande que es Vale Uy, el borde Chico punto La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué Mátame La cagué Para atrás No más Para atrás Para atrás Para atrás No te vi A ti No, no, así no se agarra Ahora sí Y agarramos lo de abajo Así que estamos Tranquilitos Cuidado Y para rápido Y para rápido ¿Eh? Uy Ay, ay, ay Ayuda mamá Me persigo un bicho feo Sí, apreca Si, apreca Ayuda mamá Amén Amén No me persigo un bicho Así que Y para atrás Sin 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 Ahora si No falles, nata Oye man, apaña unos phasmos para cortejar viejas Como están todos, de las cariñosas Ya están cariñosas Se ha apañado, pero deja que me termine el game Ahí está, ahora si Ya Ay muy pronto Ahí si Venga, checo pointo Y volvemos a entrar Bajo el grandote Tú Listo Prendte Listo Escreímos No Escreímos Sólo Nos hemos llegado Deja 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 A Deja 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 Esto es como el camino lento, ¿no? ¡Ah, coño! ¡Tribullas! ¡Oh, f**k! ¡Nada de damas! Esto puede estar complicadinho 1, 2, 3, 4, 5 A lo mejor me dejo arriesgado así Ah, ya sé Ya está, estoy purgollando ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Piu, ciu, 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 ciu ¡Oh, la madre! oye no es para nada pero yo ahora como ya está acá ¡Adiós! Vale ¡Uff! ¡Cómo los odio! ¡Vale! 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 ¡Mero mal! ¡No me haría aplastado! ¡Fuego en amable! yo no se sentí ay un traguito venga ay que es muy rápido ay que es muy rápido ay 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 voy a morir a los pendejos no vuelve a aparecer me está diciendo que si no si no bajo hasta el fondo no vuelven a aparecer me salve porque estoy en un toque ay la cague la madre oh mierda mira aquí negro reconche su madre ay 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 Gracias por ver el video.